Buenas menores, antes de comenzar con el video Si, ya se, esto no es una intro Si quieren ver una intro loca, hice una intro Para el video de Geometry Dash Sinceramente, les tuve que quitar La obtención de ingresos porque Otra vez, tuve copyright Confirme mejor dicho, y tuve que quitarle La obtención de ingresos, así que eso no me molesta Dejar de ganar ingresos Con un video en el cual no gano casi nada O sea, no me importa mucho, así que bueno Quiero hacer esta pequeña nueva Esto no es una intro ni nada, si no quiere hacer los saludos Como ya mucha gente supo, yo publico el video El mismo día, casi que a una hora De grabar, o dos horas más o menos Y se me hizo muy difícil Porque yo siempre quiero publicarlo antes Pero debido a mi predicción, o se va la luz O se me va esto, o se me cala Se me cala el interneo, o cualquier tipo de cosas Y yo digo, coño, quiero publicarlo antes Para que la gente lo comparte, que pueda ser saludado Pero bueno, les voy a hacer los saludos ahorita Que tengo el video aquí, no lo he subido Y voy a hacer los saludos de una vez, que vienen siendo Luis Pizaje, Joao Flores, Andrés González Ronaldito Solito, Marantoni Ezequiel Mata Nerugion Bocalloy Elias Ezequiel Eze Shinoda John Palomino De Angelo Fernando Marco Jardin Doña Rodrigo Loaiza De Vite Saúl Larchina Ya que este plan se queda loco Abraham Roca Cesar Maita Lisandra Ponte Leandro Ab Adrián Eduardo El cual me pasó hablando de preguntas que me hacen mayormente En el For League Y nada más, así que bueno, vamos con el videito Y si quieren ver la intro, ya saben, en el otro video Dejo mentiras, que ya se los dejé por aquí No se falta ponerlo de nuevo Y... ¡Vamos con el video, menores! ¡Woo! Bueno, vamos a hacer los saludos de siempre Esta partida será como que para hablar así Bueno, no sé Lo que sale en esta partida Porque son de 15 minutos Pretendía hacerla de 20 minutos Pero yo sé que no me iba a dar mucho tiempo O sea, hasta yo me aburriría En una sala de 20 minutos de Chaser Así que prefería hacerlo de 15 Para que sean como unos 13 Porque en los últimos 2 minutos Se termina Chaser Así que bueno No, listo, menores Si, ya lo tenía agregadito aquí Menos mal No sé por qué pensé que no lo tenía Pero en realidad sí lo tenía No sé, cosas mías locas De mi cabeza Así que bueno Vamos a comenzar con esta partidita De 15 minutos de Chaser Y listo Aquí no hay que hacer Neclar porque no hace falta ¿Ok? No hace falta Así que bueno ¡Vamos! Bueno, menores Empezamos con una partidita de Chaser Vamos a ver como es esto Porque yo de pana Yo no sé O sea, yo jugaba estos Chaser Yo me acuerdo que yo siempre los jugaba Pero eran Si ya se suicidó O lo mataron O no sé Yo siempre los jugaba Era para tener un buen recovery Los jugaba con solamente dos armas Que si no me equivoco Era la plasma y la daga Que los usaba solamente para darle desde arriba Llegaba aquí Sácata, sácata Y ¡PACK! Le daba a la gente Y no sé No pretendo hacerlo esta vez Porque no estoy preparado Sinceramente Porque eso es fea Hace mucho tiempo Y yo siempre Trataba de jugarlo así Y bueno Vámonos Uff Yo con ese con cuidado Porque Chaser se vuelve loco A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver menor A ver menor Ok Yo voy ahí contra todos los targets Aunque me manden a volar Vamos a ir contra los targets Vamos a ver si llegamos al bicho este Vamos Uno Uy, no creo que me maten tan rápido Ok, ok, ok Voy a venir por aquí Vamos ¡Para fuera! Muy buena menor Y para afuera Muy buena menor Ok Eso es lo que básicamente hacía Pero Con la plasma Es algo más difícil Pero al darle el push Se van de una vez Y es difícil hacer el recovery Por eso es tan bueno la gente Que O sea, en esta parte Si me gusta la gente De Plasmibat Que sinceramente Ellos tienen un buen recovery Porque siempre hacen ¿Cómo se dice? Siempre están haciendo push Y cosas así Con el balance Con la plasma En las escaleras Y hay que tener Muy buen recovery Para eso Porque sinceramente Esa gente tiene Muy bueno Eso es lo bueno De ellas Así que bueno Vamos a ver Que hacemos por aquí A pesar de que salga De aquí ¿No? Pero para atrás Ok Vamos a ver A ver que podemos hacer También De que les puedo comentar Yo jugaba también Esto era para Bueno, yo no farmeaba Legalmente Nunca llegué a nivel S4 Tengo llegué a nivel Pero dos rayitas Nada más Así que no creo Que haga mucho Y bueno Nunca farmeé Así que Si se diga Wow farmeé Demasiado Pero no Vamos Uy Se me puse lo encima Concha le vale Se me puse lo abajo mío Vamos menor No, no se viene No se viene No se viene el menor No se viene el menor No se viene el menor Uy No peleé Uy menor De vainita No, no, no Me puse el medio Vamos a ver Más o menos Me acuerdo De como yo jugaba Más o menos Aquí viene Yo se me ponía aquí Y evadía Ahí, yo mío Yo se me ponía aquí Llevaría Pero realmente No me acuerdo muy bien Como era lo que yo hacía Para Vamos Eh, no, no Me quise eso Ve Uf Ok, bien, bien, bien Vamos para atrás Por aquí Lo mandaba a volar No, no, no Uy Para afuera Bien Según tú Seis el volado De parte de Rachelito Muy buena Yo pensaba que me iba a llegar De repente Pero no, no, no Tú muy buena Ok Quedan 12 minutos Todavía queda mucho chance Espero que el celular No se descargue también Este Este día No hubo un No hubo intro Lo loca también Eso es lo que quiero comentar No creo que haya hecho Yo sinceramente No creo que este Siempre lo trato de hacer después Uy, soy el tarje menor Yo se me trato de hacerlo después Porque sinceramente Eh Uy, no Este tiene sigma Y no sé como Bueno Con lo que venía diciendo Lo mío Este es el sigma Lo mío Este es el sigma Con lo que venía diciendo Traté siempre de De hacer una intro Siempre después de Del partido Para ver Una intro buena Para el video Que no lo hago después Del video como tal Al menos que tenga Una idea antes Y en ese día antes Bueno, ya lo grabó De una vez Y está todo bien Vamos a ver Como hace el chance Bueno Al parecer Han matado dos Bichos de tarje Espero que me toque A mí también el chance Porque me gustaría Aunque queda solamente 11 minutos Vamos a ver Como hace Bien No, no lo van a mandar A volar Con esa sigma Que hoy Que sigma Con el exo Yo, ya no sé Que me pasa Con el exo Es bastante difícil Evadirlo Porque tiene un alcance Bastante Un rango Bastante largo Y sobre todo De gpp Así que Bien, en la vez Así que bueno Es bastante difícil Y bueno Que más que comentarles También Ay, varias personas Me han comentado De que me postulara Para gm También Y yo digo No sé Que sea bueno Si me postula Aunque no sé Si me elijan Tampoco O sea Estoy entre estas dos No sé si sea bueno Y no sé Si me elijan Así que Bueno En la parte De que no sé Si sería bueno Porque Tengo varios motivos Que prefiero no decirlo Así que Yo voy a ver Después con el tiempo Mucha gente me lo ha dicho Que me postule Que tal Porque va a ser bueno Para esto Que va a ser bueno Para sortear De verdad Me voy a sortear más jc Seguramente Con el jc que no tengo Voy a tener una cuenta Que seguramente Va a ser pen Ya siempre voy a tener pen Así que bueno Uy Susurraini casi se vio Al todo Casi menor Pero tenía dos de gris Menor Tienes que darle eco Todos con los verdecitos Todos al caje Y bueno Eso es lo que quería decirles No sé si vaya Si vaya a postularme Aunque no creo Pero no Vamos a ver Uy Yo creo que sí Como que no sé Vamos a ver Vamos para atrás ¿Tienes saltito? No Yo quería saltarlo Malar ¿Dónde hay unas pescas? Tengo muchas que haya Una pesca aquí Pues todos se están moviendo Este es para me abrir Que ya me está siguiendo A mí El menor Mándelo volar Gracias Adiós Ok Esto fue una loquera A ver ¿Hay pingüero? Bueno Al parecer en el anterior video Si vimos bastante RT A pesar de todo Vimos muchísimo RT Vamos al tercero en esta partida Vamos Sí Vamos al tercero en esta partida Y en la anterior partida Iba mucha gente RT Ináguora Piketty Después Uff No estoy mandando bola Este mamachola O está así Justamente cayó ahí O sea Cuando tú mandas a volar Con la plasma Desde la parte de arriba Quedan así O sea Te van a hacer recobre Y pegan Menos que tenga un recobre Demasiado arrecho O que tenga macron Y lo haga justo antes de tiempo Pero Es difícil Es difícil Uy Dios mío Me la creí No Para atrás Vamos para atrás Vamos quedarnos aquí Quedan cuántos 9 minutos Todavía queda chance Para que me toque el chaser Me gustaría que se fuera chaser No No, no Para atrás Hue No Con cuidadito Este no se va a lanzar Lo loco Quiere llegar al altaje Pero es difícil Sabemos que es bastante difícil Hay que mandarlo para Vamos Uff No, no No le di No le di Eso se mueve rápido Vamos ahora Bien No ¿Dónde quedo? Uff Uff De vaina De vaina Mira loco Puro que me iba a dar Ok Para acá No Pero verga ¿Me está siguiendo a mí o qué? A ver, a ver Hola ¿Me está siguiendo a mí o qué? Qué loco Ok Vamos a ver cómo hacemos Pero aquí yo que quiero es Que me toque el chaser Para hacer recobre Y harrecho Que me gustaría Eso siempre es lo que quería hacer Siempre el chaser Hacer recobre Y así es como yo aprendí a hacer mi recobre Que es casi justo cuando me dan Trato de hacerlo Trato de hacerlo siempre mejor Pero nunca me sale mejor O sea Estoy como mi tope No tengo un macro para hacerlo Bueno, para las personas que preguntan ¿Qué es un macro? ¿Verdad? Es lo que tiene el mouse gamer A su lado Que son unos pequeños botones Que se lo configura Para que Para que Para que ejecute Ejecute Mejor dicho Para que ejecute Las cosas del juego Por ejemplo El doji lo puede hacer O el recobre Mejor dicho Hace una función Y lo hace con el solo Solamente con el botón En vez de hacerlo con el teclado Igualmente con Con el dedo al cáncer Que se hace con las armas Y todo eso Este dicho Nunca se va a morir Al fin Gracias por mandarlo a volar Dios Bueno, este video es más o menos Para ir hablando Un poquito de las cosas No sé lo que se me venga A la mente ahorita Nunca me hace un cachexero a mí Estoy en tercero Pero nunca me toca Este creo Estoy seguro Que va a llegarle al target ¿Sí? Va a llegar al target A un para atrás No, no, creo que va a llegar a ser de pantalla El que lo esté molestando Creo que lo va a matar Sí Vamos No Uy Pensé que iba a venir a ser de mí No Ah, pensé que iba a venir Pensé que iba a venir Vamos No sé qué coño va a hacer No sé de verdad Que pueda hacer esto Hola Está abriendo más o menos Lo que iba a hacer Vamos Uy También quiere comentar Huepa Pensé que me va a dar Me rozó Seguramente con su RT Seguramente sí me rozó Desde su pantalla Aunque yo lo veo RT Una hecho de yo muero Voy bien Yo muero de una Tengo 116 HP solamente Así que Bueno rapidito Vamos a ver No creo poder hacer mucho Porque está en el medio del mapa Hue Cancelamos bien Para atrás Para atrás Bien, bien, bien No sé No sé qué puedo hacer para traerlo Uy Pensé que iba a venir a mí No sé ¿La gente quiere que haya venido a mí o qué? Creo que no Creo que no Creo que no Lo mataron ¿Qué? Está tratando de matar a las personas Que lo están molestando Para poder Hue Vamos Creo que Creo que Sería bueno No Para atrás No Uff Bien, bien, bien Bien, bien Uff Uff Bien, bien, bien Hay que tener mucho cuidado Con estos chasers Porque sinceramente me llegué De repente Yo quiero hacer chasers también No sé por qué no me toca Vamos No Trata de saltar Porque hay mucho rápido Vamos para atrás Venga, me da menor Me bajo de nuevo Ok Ahorita se va a comer de atrás Vamos Le damos Lucas, le damos Junto así Bien, bien, bien Bien, bien Vamos Puta Puta Leí menor Mi tabarac Vamos Uy Me he trancado Vale, bien, bien Bien, bien Bien, ya 6 minutos Ya tengo chance para ser chasers Vamos Jue No, no, no No sé la so Vamos para atrás Creo que va a llegarle No sé si le puede llegar A ver Creo que le va a llegar No le llega Este se va a ver Un loco Cross Bien Andamos a volar No va a hacer nada Le voy Adiós Yo sabía que me iba a llegar Y también yo me lanzaba antes Porque Yo solo me lanzaba Porque Este, sinceramente Creo que Me daban Ah, me hacían En la vaina esa Que uno lo ataca Y te Te buguea Mejor dicho Te buguea por el bate O lo que tenga Uy La gente quiere que yo ataque Y no solo corre Es verdad No Uy Vamos Vamos a ver ¿Qué hacemos? Vamos a llegar Vamos a llegar Vamos a llegar Porque solo corre Es verdad Uy Menor No todo lo veo El momento Vamos No Uff Es difícil Porque yo sé que lo veo Afuera Vámonos Atrás Bien, bien Ya sí que no es todavía Uy Dios Vamos Uy ¿Verdad? ¿Está volando? No Justo me dio Me coño Ay Dios mío Dios mío La cague La cague Queda 5 minutos ¿Verdad? 77 segundos Estoy en un chance Para que me toque el chaser Estoy en un chance Solo me toque el chaser Y bueno Vamos a ver Buena A ver ¿Qué más hace? 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 O sea Creo que es porque como tengo muchas personas Y este le tocó dos veces Te más arrecho No me manden a volar Una vez A ver que me manden a volar Menor No, yo creo que no me manden a volar 50 segundos Bueno Vamos a ver cómo hace Cómo se la resuelve Mejor dicho No, creo que haga mucho La invisible va a quedar ahí Justamente porque es el target Así que bueno No creo que se mueva de ahí Yo era el segundo target Así que nunca lo va a matar a él Creo que me toca a mí Sinceramente ¿Qué más que comentarles? No se me viene ahorita nada a la mente Justamente si no me va a hacer preguntas Pero ahorita no se me viene nada a la mente No sé No se me viene nada Vamos a ver qué hacemos Uy, lo he matado Bien Quedan cinco Quedan cinco Vamos a ver si le llega Tali Tiene más chance Se vuelve loco Se vuelve loco Ahí tiene para llegar Le va a dar Lucy No, no le dio Lucy Queda 20 segundos Yo creo que puede hacer algo ¿No? Uy, lo he matado Dale Ah, Lucilo, pero también Vamos a ver qué hace Dale Usa buena Buena Vamos a ver cómo hace Bueno No tiene mucho recobrique Digamos Aquí lo bueno de esto Es que como resistes tanto Voy a hacer mucho recobrique Y voy a tratar de mejorarlo Uy, buena Casi, casi Otro segundo Esto ya queda para dos oportunidades Si no me equivoco Si lo mandamos a volar este rápido ¿De tercero? Bueno, no te de tercero Bien Vamos a ver si me toca a mí 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 Vamos Uy, no jodas No me tocó Uy, no su sura Yo creo que se iba a ir para el target Así que bueno Vamos rápido Vamos Este es el de la Sigma Vamos a llegarle Vamos a llegarle Vamos a llegarle Bien, bien, bien Tengo para dos más Tengo para dos más Vamos a ver que me toque Que me toque Que me toque Rainy la ha tocado dos veces Dios mío Me toca a mí Vamos No joda No me toca Dios Vamos Vamos A ver Cross de nuevo Este Ay, el crón Es que se mueve siempre en el medio Hay que mandarlo para afuera Es que siempre se mueve en el medio Vamos a ver que matató El te dan primero Pero para luego nosotros Llegale Él siempre se mueve en el medio No sé por qué Hay que dejarlo que salga Hay que dejarlo que salga Para poder mandarlo a volar Y que me toque mi chaser No me va a tocar Ya soy yo el único No, casi el único Vamos a quedarnos aquí afuera Vamos a quedarnos aquí afuera Estoy el tercero todavía No me ha tocado el puto chaser A ver Miremos que me mandaran a volar Para afuera Uy Bien Es que se mueven tan rápido Que Ah Fucio Fucio a propósito Porque se ve que le va a llegar a la gente Vamos Bueno, lo hace una vez O va a ser más veces Quedan totalmente Dos minutos, treinta segundos Vamos Uy Uy Vamos, menores Vamos, menores Vamos, menores No, joder Es que me ha re hecho No lo dejan salir Y ese queda aquí No Casi me ha tocado el bate No, para acá Dios mío Es que no O sea, es imposible que salga Porque si todo lo tienen amotinado ahí Él no va a matar a nadie No puede matar a nadie Le cuesta Así que no sé qué coño va a hacer Debo que salga para que me toquera el chaser O si no, bueno Hago como que un pequeño corte Para que me toque el chaser a mí Y ya luego Y ya luego Para terminar el video Que me toque siendo el chaser Mejor dicho Así que bueno Esto le voy a decir Esto se va a comentar a ellos ahorita Para que me toque el chaser Al final del video Para ver cómo me resuelvo Me gustaría que me des tu cara Ok, ok, yo me quedo afuera Me quedo aquí Hola, menores Hola, menores Se va a quedar Es que este hecho se va a quedar aquí O sea Yo no me muevo aquí No me esperaba que fuera a venir Así que bueno Creo que aquí ya termina el partidito Vamos a ver si aquí termina Todavía queda chance Son 90 segundos Si no me equivoco No, ya queda chance Quedan 15, 14 Vamos a ver si juego Otra partidita En el cual todos se suiciden Me toque el chaser a mí Y de ahí Terminar el video Porque me gustaría que se Que espere el chaser Y hable mucho también Así que bueno 7 segundos 5, 4 Y vamos a ver si toca otra vez Yo creo que no Quedo minutos 10 segundos No, no queda Así que bueno Un pequeño corte Para que vayamos Con la parte de esa Bueno, menores Muchas gracias Por participar en esta vaina Así que bueno Aquí viene Vamos Ay, mamá Ay, mamá Ay, Dios mío Yo dije que Que ni hiciera Ay, Dios mío Perdón Yo dije que ni hicieran Mucho poco Así que bueno Vamos a llegar al tarde Uf, uf Uf Me quedaste mucho poco Menores Dios, vamos Creo que llegué No, para atrás Para adelante No puedo llegar al Dios Esto es demasiado Para ganar De nuevo No, pero Dios mío Saluditos Así Tiene que Menor Uy 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 Que esto Menor No puedo Ay 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 No, no, no No, no No, me voy a matar Aquí no puedo Mare No, voy Mola No, no Está quedada aquí Está quedada Ahí está Cadio Uf ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Cómo está ahí volando? ¿Qué fue esta mierda? ¿Cómo está ahí Está volando? ¿Qué es esto? Muy buena Bueno, bueno Ataquí de ver el video Espero que te haya gustado Si quieres darle like Compártelo Y suscríbete Espero que te haya gustado Un salito para hacer Que me dijo Que yo iba a salir En esta parte Que yo iba a salir En este justo momento Así que Gonzalo hizo mal Como puedo hacer un recovery Así que Bueno Aquí el video Espero que te haya gustado Si quieres Dale like Compártelo Y Suscríbete No Te peleo Menor Que pasó lo que hizo Que le déjame Compártelo Y suscríbete Y su hijo Para Andrés Chau Nos vemos en un siguiente Gameplay Chau A la verga y mienten, marico, ¿qué estás haciendo aquí, Ryugen? ¿Qué? No, 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 no lo maten, marico, no Bro, que no te rías tampoco, ¿qué te pasa? No lo maten tampoco, no, no mataste, marico No, cuidado con la pantalla, la pantalla no, marico La pantalla no, cuidado, no, ay, marico, me diste a mí No, no la rompes, no la rompes, marico Na, huevo, na, menor, te pasaste, Dios mío, rompe la pantallita